A dos kilómetros A dos kilómetros de la ciudad de Cerro de Pasco se encuentra el humilde centro poblado de Quilacocha, un lugar que literalmente recibió una cachetada por parte de la minería, que a través del tiempo se dedicó a extraer una gran cantidad de mineral y producto de estos trabajos acumuló toneladas de desmontes y desechos que afectaron la fauna y flora que antes alegremente rodeaba a este pueblo. Durante el recorrido que hicimos pudimos observar cómo algunas plantas se resisten a ser devoradas por estos desechos minerales. Paisajes que antes lucían hermosos, mostrando su verdón, ahora se encuentran absorbidos y consumidos por estos pasivos ambientales que nos dejó la minería. En un diálogo entablado con una pobladora del centro poblado de Quilacocha, quien antes habitaba al contorno de la laguna en la época en que ésta servía de consumo humano y hábitat de algunas especies silvestres, recabamos la siguiente información. Como dices, rescatando de lo que era antes nuestra población, ahora como es centro poblado en aquel entonces, también da capacidad de la coche. Bien por los trabajos que se hicieron en aquellos tiempos, las empresas mineras, como ahora se llama este Volca, pero en aquellos tiempos también han tenido muchos nombres que han ido pasando, ¿no? Volcano. En aquel tiempo, Quilacocha era pues una linda ciudad, donde ahora tenemos la laguna de Quilacocha contaminada por la empresa minera, que esa laguna servía hasta para poder tomar el agua. Y también, ¿no? Se mantenía como aquellos tiempos que teníamos otras aves, lo conocen como, ¿cómo se llama? Este, ese animal era el que nos producía también huevos y teníamos una isla en esa laguna. Y en ese entonces, guiola, guiola, le decíamos a aquel ave que verdaderamente hoy en el tiempo ya no habita mucho en este lugar. Por la contaminación, aún se han ido, como dice, trasladando a otros lugares. Se llama, este, la gaviota. Este, este, muchos conocen, ¿no? La gaviota, que es de dos colores, negro y blanco. Entonces, esa es la razón que Quilacocha te ha denominado como deula. Pero esta era una población que verdaderamente hemos tenido, aún los manantiales, pero hoy en el tiempo ya no lo tomamos, son contaminados. Y esa razón es la contaminación también de nuestro pueblo, aún también de nuestros niños que tenemos de plomo en sangre. Durante el recorrido que hicimos alrededor de la laguna, nos dimos con una no tan agradable sorpresa, ya que encontramos un ave silvestre muerto en medio de una contaminación que se observa a lo ancho de la laguna. Como también pudimos captar cómo algunas aves siguen visitando lo que antes fuera su hogar. Hubo un tiempo en que la empresa Activos Mineros hizo un proyecto que tenía como meta la remediación de los pasivos ambientales. Para esto se intentó sembrar la planta conocida como Ichu, ya que es la más fuerte que puede desafiar a la naturaleza y crecer en medio de tanta contaminación. Pero por problemas de que el Estado no quería ejecutar el proyecto, esto no resultó y se planteó la reexplotación de estos pasivos ambientales, para lo cual hasta ya se construyó una planta metalúrgica. También obtuvimos el testimonio de uno de los tantos pobladores que son afectados por los desechos minerales que rodean esta comunidad, y nos mencionó que los más afectados son sus pequeños hijos. En sí, en sí, como pobladores de acá de Quilococha nos sentimos muy perjudicados, o sea, por la salud, por todos, en sí, el impacto ambiental no nos hace caso, ni tampoco los gobiernos sobre qué pasa, estamos muy mal. O sea que nosotros, como pobladores, estamos afectados desde muy niñez hasta los viejes, estamos muy afectados del impacto ambiental que estamos hasta ahorita viviendo. Visitamos el puesto de salud para obtener un poco más de información acerca de este problema de plomo en sangre y obtuvimos lo siguiente. Sí, esta es una problemática más que todo de las ciudades que, bueno, que están inversas en lo que tienen minas, ¿no? Metales pesados, más que todo es plomo, cáncer, género, o sea, todos los metales, más que todo, como nosotros vivimos en una zona minera, entonces es un problema que aquí hay niños menores de 12 años y más que todo a gestantes. Es el objetivo al cual nosotros estamos más inmersos para prevenir esto. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad o el que adhiere el plomo en sangre? La mayor parte de los signos y síntomas son fatigas, dolor de cabeza, un poco de desatención o falta de atención a los niños en las clases, más que todo. Y algunos niños también se complican un poco más con la anemia, ¿no? ¿Y este problema puede llegar a ser mortal que puede causar pérdida de vidas humanas en algunos niños y madres gestantes? Más que todo serían madres gestantes que pueden causar más que todo las consecuencias en lo que se refiere al bebé, pero como muertes no. Por eso cada año, cada cierto tiempo hacemos lo que es la prevención, hacemos el despistaje de lo que es plomo en sangre en niños y madres gestantes. Ahora último se va a hacer esto, el 20 se va a hacer esto, todo con una atención integral a este grupo que tiene. ¿Qué tratamiento se les puede brindar a estos menores de edad quienes ya tienen en sí el plomo en sangre? Bueno, el tratamiento de acuerdo al nivel de plomo en sangre ya lo hace el médico. Él ya ve esto de acuerdo al grado de complejidad o al grado que tiene el niño o la gestante, ¿no? Más que todo es con medicamentos buenos recetados por él, más que todo. ¿Qué consejos se puede brindar a la población infantil y a las madres gestantes para evitar tal vez que contraigan el plomo en sangre? Bueno, eso más que todo en esta zona no se puede evitar porque es una zona minera, como te digo. Quisimos contactarnos con el doctor Omar Raras Vidal, encargado del caso de plomo en sangre, para obtener información más concreta, pero no lo ubicamos. ¿Puedes dejar tu mensaje en la casilla de hoy? Nos acercamos en el presidente de la comunidad, campesina de Culacocha, consultándole sobre el tema del cierre de mina que se pretendía dar, obtuvimos lo siguiente. Si bien es cierto, hay pasivos ambientales a nivel plástico, hablando que es claramente que es una cocha, hay una revés de depósitos dejados por las empresas en Perú, las empresas que se han antecedido, ¿no? Las empresas corporaciones, son pasivos ambientales de muchos años que se han trabajado en la empresa Mineria, dejado, ¿no? El pasivo ambiental que hasta ahora genera, quizás, cuando ya está en la comunidad de Culacocha, también genera, por ahí quizás, contaminación ambiental. Entonces, al momento, lamentablemente, el gobierno peruano, el Estado peruano, hace casa, lo omiso a este pasivo ambiental. Y si bien es cierto, todos los años se ingresan, a veces, cada cinco años, a nuestras autoridades precedentes con campañas, y lamentablemente, ganan el poder sobre el gobierno de PASCO. Y pese a que PASCO, así que se sumó los departamentos, y ganaba quizás ingresos a nivel nacional, lamentablemente, los tres pasivos ambientales, hasta ahora no les dan solución. ¿Y cómo quedaron con las empresas que iban a ejecutar el cierre del mundo? Bueno, como usted sabe lo que entenderá, Activos Mediados es la empresa que está manejando que se hicieron ambientales. Y Activos Mediados es una empresa creada por el Estado para que pueda remediar todo pasivo ambiental. Lamentablemente, en Culacocha y lo que es Champomaca, como es Exxencio, a través no se da. El tema de Culacocha, netamente, porque hay un denuncio de dinero, que es el señor Víctor Frey, el metodologista. Y esa señora ha denunciado una parte de lo que es la tarsera acá, lo que es de Activos Mediados, ha denunciado. Y como toda persona, él paga su derecho de exposición a Energías Mijas. Y mientras está en su denuncio, el argumento de que lo que es, su argumento de actividad no puede ser pronunciada mía, ¿no? No sé, prácticamente se rompe una parte nomás y la otra parte tiene ya, se hace un nuevo funcionario, que es de una dimensión de dinero, ¿no? Por ese motivo, ya hasta ahora no se trae que se puede ser denuncio al coche. Y tampoco hay un estudio, nada, hasta el momento, ¿no? Para que pueda ser residencialmente. La empresa, Activos Mineros, quien estaría a cargo del cierre de mina, como nos menciona el presidente, solo prometió muchas cosas para evadir su responsabilidad. Nos contactamos con el administrador de una empresa que brinda sus servicios a la empresa Cerro SAC, sobre los rumores de que esta empresa cerraría sus operaciones en Cerro de Pasco, y nos mencionó lo siguiente. Ahorita con la baja de minerales, este, un poco amema en el tema de lo que es labores de la empresa Cerro SAC. Este, hay unas habladurías nada más de un posible cierre de la empresa Cerro SAC, mientras dure esta baja de minerales, pero, bueno, de cierto, llegar a algo real, no, todavía no se sabe realmente, porque esto también implica que no se están dando los planes de explotación a tapo abierto, que se queden, ¿no?, por el mismo hecho que impide nuestra población de Cerro de Pasco a que avance el tapo abierto. Entonces, más que nada, por meter presión a esto, nuestra empresa menciona que se va a cerrar la empresa y todo. Al término de este reportaje, pudimos observar cómo uno de los tantos pueblos que han sido contaminados, viven a diario con estos pasivos ambientales que van consumiendo la vida de sus pobladores y las pocas especies vivas que aún quedan, esperando que alguna autoridad se interese por los problemas de los que claman ayuda. Gracias por ver el video.